...con la histórica, con la huayca ciudad de Junín. ¡Jijí! 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 ¡Una más! ¡Jijijí! ¡Eso! ¡Ahí están las cámaras! Junín nos está viendo en este momento, queridos amigos. A través de las redes sociales, nuestro saludo cordial. Arriba Junín, cómo lo queremos, cómo lo extrañamos. Y ahora sí, vamos y caballeros. Seguimos con nuestra presentación y con nuestra danza. Viene la chandinada. La chandinada 20 de mayo de la familia Cóndor Estrella. Ellos también son juninos, 100%. Ahí lo dirige Mateo Cóndor. ¡Ah, junino! ¡Qué bien! Siempre con el imponente marco musical de esta gran orquesta. ¡Príncipes del Perú! ¡Adelante, maestros! La chandinada junina. Ahí están. Fiel a su estilo. Nos presentarán una hermosa coreografía. Se prepara el mayordomo. Hayatrice Arturo. Tenemos un momento enoredbyad. Hayatrice Maroon R yo. policymakers nämlich que la chandinada junina. meinea, la chandinada junina. Hayatrice Maradi. Hayatrice Mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos la presencia de la chandilada 20 de mayo de la familia Cóndor Estrella que viene encargando de la más grande emoción para salivar a la gente de Junín y especialmente a nuestro patrón San Ignacio de Loyola ¡Patrón de Junín! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy día está toda la provincia la gente de Urcumayo, dónde está la gente de Urcumayo, la familia Pauca, dónde está la gente de Carhuamayo, la familia Ceballos, dónde está Rubén Ceballos, hoy día vienen los chutos amorosos de Carhuamayo, de la fiesta del 30 de agosto de Max, Max Córdoba, a todos hermanados, a todas las provincias, todos los distritos de la provincia de Urcumayo, presentes el día de hoy. La grandeza de los pueblos se mide con la magnitud de su gente y aquí está la gente de Urcumayo, queridos amigos, compartiendo esta hermosa vivencia, la fiesta tradicional y costumbrista en honor, a San Ignacio de Mayola, patrón de Junín, gracias a nuestro mayordomo 2017, Wilfredo Orihuela, y la señora Paulina, su señora madrecina. Felicitaciones Willy, te pasaste a cualquier cantina, toda la gente de Urcumayo contenta con este hermoso evento, ahí está tomando su cervecita Wilfredo Orihuela, y le van a realizar una hermosa coreografía dedicada al mayordomo, a Wilfredo, van a levantar una botella de cerveza con la cinta, pongan atención a este número. ¿Dónde está la familia Llantas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Dame la palma! ¡Que bonito! ¡Que bonito señoras y señores! Gracias, feliz estrella Todos queremos una estrella Que domine nuestras almas, nuestra vida La estrella para allá Para la heroica, donde está la gente de la heroica Aplaudan, aplaudan esa estrella para ustedes Y ahora para nuestra embajadora Para nuestra embajadora Aguilletu El Mofar La estrella que te ofrecen los juninos Ahí está la dedicación Que no es estrella para nuestra embajadora De la República Árabe de Saharabi Gracias por honrando con su presencia Esta bonita tarde Gracias, señoras y señores Ese es el camino de Junín Y arriba, Junín Arriba, Junín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la manuta cabrina Señoras y señores Nuestra mayor Toma 2017 Con su engreído Con su hijo Wilfrid Wilfrid Oriola Se está transmisando en vivo Miren la cámara Para toda el Perú y América Y el mundo A través de YouTube Mañana lo van a ver en vivo Señoras y señores Todo el video ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta es la fiesta de San Ignacio de Oriola Se prepara la América Con los democráticos Van a levantar una botella de cerveza Y esa cerveza tiene que tomar el mayordomo 2017 Wilfrero Ahí está Atenta Willy Tiene que tomar esa cerveza Mira vamos a levantar una botellita de cerveza En la cinta de la mesa Ahí está la botella de cerveza Wilfrero Wilfrero Mariano 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 Vamos a levantar a la minuta ¡Qué bonito! Wilfrero se ha preocupado en atender a sus invitados Y no bailar una sola pieza A ver ¿Dónde viene? Esa chandinada Esa chandinada Fumina ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para Wilfrero! Y ahí viene nuestra embajadora A la misión de la República Árabe ¡Saharaui! Ahí está nuestra embajadora Javi Yetu El mujer Que también Se asuma Señoras y señores Para poder bailar a nuestra embajadora No bailar No bailar No bailar Ya Respetamos su decisión ¡Fría! 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 La chandinada Queridos amigos Al día de hoy Se pone de manifiesto En esta fiesta En honor A nuestro patrón San Ignacio de Loyola Levantaron una botella de cerveza Con las cintas Recuerdos inordinables De un hermano país Queridos amigos Del Medio Oriente Nuestra embajadora En misión De la República Árabe Saharaui 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 Va a ingresar Saharaui La nuestra embajadora Javi Yetu El Gozal Y va a bailar Y va a bailar Y va a bailar Con nuestro mayordomo El aplauso El aplauso Señoras y señores De respetable público Junino El pobre país Del Medio Oriente Señoras y señores Que se presenta el día de hoy Con la gente de Junín Gracias 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 Para Para Luchar con nuestra embajadora En misión De la República Árabe Saharaui ¿Qué es eso? Nuestra embajadora Javi Yetu El Gozal Y ahora El aniversario El aniversario San Ignacio De toda tu fiesta Aquí está el aniversario De nuestro patrón Eso Qué bonito Salud Salud La hermana República Presidente Señoras y señores De la República Árabe Saharaui Ahí está el aniversario De nuestro patrón De nuestro patrón Con nuestra mayor De la señora Paulina Inferno En la República Árabe Vengan Los adentro Hasta la vista De nuestro patrón 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 Aquí está el aniversario De nuestro patrón De nuestro patrón Señora Paulina Domínguez Qué linda la Paulina Ahí está la mamita Paulina, queridos amigos Gracias Hemos tenido la presencia de embajadores De una hermana nación Domín Se honra A recibir Para embajadoras de misión de la República Árabe Saharau Así se llama esa República Vocan en YouTube, vocan en Internet La República Árabe Saharau Y ahí está nuestra embajadora Que quiere mucha feliz Y va a estar el 6 de agosto allá En las frías pontas de Chacamarca Cerrando Un aniversario más De esta etapapella La etapapella más grande La batalla del 6 de agosto La batalla de Filí Donde Los presos y precursores Que robaron su sangre Para consolidar Nuestra independencia nacional Ahí está la fotografía De los pueblos, queridos amigos De la embajadora de la República Árabe Saharaui Ha estado en la misa Ha estado en la profesión Y nos ha acompañado hasta aquí Muchas gracias Gracias a la batalla Sabilleto Sabilleto del Mejar Es Querida gestión, queridos amigos Y Junín Se engalaba con la presencia De nuestra embajadora Los hermanos Y ahí está la gente junina Que está llegando Con mucho entusiasmo Un salido para aquí Vamos, príncipe del Perú Hermoso orquesta Queridos amigos Con mucha calidad La batalla de la República Árabe Saharaui La batalla de la República Árabe Saharaui Un saludo para los hermanos Felipe y Antonio Ricaldi ¿Dónde están? Que se pongan de pie La gente quiere conocerlos Ahí está Felipe y Antonio Ricaldi Salud, salud Jurino, 100% Eso A ver, a ver ¿Dónde está Felipe? Eso Mis respetos Ahí está la templanita Tampanita Tampanita Ahí en la iglesia Esperando Inelegante Con sus carapelas Con su pernita De primera comunión Gracias Felipe ¿Dónde está Antonio? Él es Antonio ¿No? Felipe es el El de la directiva Claro Morte de esa en la PNP Señoras y señores La subvinada 20 de mayo De la familia Cóndor 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 Estrella Gracias Mateo Cóndor Se despiden Y saludan Al respetable público Júlina Y los judíos Les tributan El aplauso Venga las palmas Venga el aplauso De los judíos Queridos amigos Con la chonguinada 20 de mayo De la familia Cóndor Estrella De los judíos ¿Qué pasa? De los judíos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, diablo!